Muy contenta porque soy una de las privilegiadas de tener esta dosis, debido a que muchos han muerto en esta pandemia, pero estoy muy feliz también, aunque los nervios me matan, pero estoy aquí por mi familia y por mí. Es importante tener la vacuna y seguir con las medidas porque el virus continúa. Hay que ser responsables. Sí, todo muy bueno, la atención es increíble, o sea, todo está muy bien. Es un excelente servicio. Gracias por ver el video.